Cápsulas de salud desde el Centro Naturista, Salud y Belleza. En esta oportunidad hablaremos un poco de los venenos que la gente está consumiendo a nivel mundial y que está causando estragos, estimados amigos. Harina blanca en primer lugar, está blanqueado hasta con 7 químicos cancerígenos. Azúcar blanca igual, igual. Las frituras, las frituras son muy muy malas para nuestro sistema completo. La sal fina, la sal común de mesa, es cloruro sódico. Hay que utilizar sal de mar o sal rosada del Himalaya. También las bebidas carbonatadas o gaseosas tenemos que dejarlo de lado. Un solo vaso de una bebida carbonatada contiene entre 8 a 10 cucharadas de azúcar blanca. O sea que es mortal para la salud. Otro de los grandes venenos, los embutidos comerciales. Estamos hablando de los chorizos comerciales, de todo tipo de embutidos comerciales llenos de colorantes, conservantes, mejoradores de sabor, nitrito y nitrato. Entonces, dejando de lado los venenos que la mayoría de las personas que nos escucha sabe cuáles son y empezando otra vez con una nutrición medicinal que ya hablamos en el capítulo anterior. Muchas frutas crudas, verduras crudas, ensaladas crudas, por favor señores. Entonces, el famoso caldo de verdura que se dejó bastante de lado debemos de volver a tenerlo en la mesa todos los días. Nosotros inclusive hemos hecho un gran esfuerzo profesional con la licenciada Karen Candia Rojas para lanzar un libro de nutrición natural y medicinal donde enseñamos sobre la nutrición justamente natural y medicinal. Esto está disponible para toda la gente que desee comuníquese con nosotros. Entonces, usted está, si nos está viendo, nuestra página web medicinanatural.com.py Ahí en el margen superior derecho tiene nuestro email, tiene el whatsapp, tiene todo. Entonces, por favor, a cuidarse de los ocho venenos que está causando estragos a nivel mundial, mejorar la nutrición y elevar las defensas. Cápsulas de salud desde el Centro Naturista Salud y Belleza.